Es momento de irnos a exteriores porque en la UTU de Flor de Maroñas está sucediendo, hay una situación complicada por la inseguridad que están viviendo los docentes y los alumnos de esa UTU y Mariana Sequeira está en contacto con nosotros. Mariana, buenas tardes para ti. Muchas gracias, muy buenas tardes. Exactamente nos vinimos hasta la UTU de Flor de Maroñas donde ya son reiteradas las agresiones y los problemas de inseguridad que han tenido en el último tiempo. En la jornada de ayer un alumno fue baleado, lo quisieron robar, por suerte no lo hirieron, pero sí le pegaron un culetazo con un arma, también una docente fue robada. La UTU está ocupada por parte de los funcionarios, también se movilizaron las familias de los alumnos y lo que se reclama es alguna respuesta, tanto desde las autoridades como desde el Ministerio del Interior. Estamos con Marisa Provenzano, que es la delegada de este núcleo sindical de AFUTU, para que nos pueda contar los detalles. Bueno, ¿qué fue lo que pasó y un poco cómo está la situación ahora? Bueno, básicamente nosotros venimos con estas medidas desde el miércoles previo a lo que se conoce como semana de vacaciones o semana de vacaciones de primavera para los chicos, que es donde ellos dan exámenes. Entonces, nosotros empezamos el conflicto porque un docente fue intentado apuñalar por un padrastro de dos alumnos que está plenamente identificado, que además ya le hicimos la denuncia, del cual no tenemos novedades tampoco, y eso es importante destacar porque es una persona que está prófuga de la justicia y sin embargo no nos dan respuesta. Nosotros en el día de ayer hicimos una asamblea para ver qué medidas seguíamos tomando, porque nosotros ayer llegamos a trabajar y no teníamos absolutamente ninguna respuesta del CTP, ni siquiera del Ministerio del Interior, y nosotros lo que hicimos fue reunirnos en asamblea. Llegó una mamá, nos contó que a su hijo lo habían intentado, que lo rapinearon en realidad, que le tiraron dos tiros, que no le dieron con ninguno, que le pegaron un culatazo en la cabeza, situación que nos parece gravísima porque el chico hoy en día no quiere concurrir más a la institución. Esa situación se ha hecho reiterada en el tiempo con diferentes alumnos nuestros que han incluso dejado de concurrir porque no se sienten seguros y porque además los padres que son obreros no pueden venir a traerlos todos los días hasta la puerta de la institución. Los docentes también tenemos miedo, hoy mientras nos reuníamos en asamblea con los padres pasaron dos en una moto amenazando con prender fuego a la UTU y balearnos a todos. Gracias por ver el video. Que no puedan, no es que no quieran. Que no puedan movilizarse solos, adolescentes, jóvenes y que los padres obviamente que están trabajando no pueden ir hasta allí. Y en parte era lo que hablábamos ayer, bueno, hablando del caso de Inti, que claro, llega un momento en que los padres tratan de alguna manera que los niños tengan cierta independencia, que vayan caminando a la escuela y volver y cómo uno también hace eso. A ver, volvemos al móvil, seguimos escuchando. Los padres que se queden tranquilos, sobre todo a la tranquilidad de que lo que estamos haciendo no es solo por la seguridad de los funcionarios, sino por la seguridad de nuestros estudiantes. Creo que se cortó, vamos a reiterar la última pregunta. Ustedes, los docentes, funcionarios, ahora vuelven a la asamblea y van a tomar las decisiones de cómo seguir. Exacto. Nosotros volvemos a asamblea, tomamos las decisiones a seguir y a estas decisiones se le van a estar comunicando a los padres de modo que ellos puedan interiorizarse y ver qué medidas toman desde ellos, porque así entre todos tal vez encontremos la respuesta que necesitamos de las autoridades. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, como decíamos anteriormente, una situación muy complicada la que se vive en esta UTU de flor de maroñas. En el último tiempo han tenido reiteradas agresiones y situaciones muy violentas. No tienen respuesta hasta el momento. Esperaban a las autoridades y a representantes del Ministerio del Interior en el día de hoy que no llegaron. Las familias van a presentar una carta que ya tienen redactada a las autoridades del Ministerio y esperan, obviamente, alguna respuesta para llegar con más tranquilidad y que los estudiantes no sigan abandonando las clases. Extinentes, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Mariana Sequeira, muchísimas gracias. Desde Telenoche esta información se va a ampliar, obviamente, a lo largo de la jornada y esperemos que aparezcan las autoridades, ¿verdad? Totalmente. Es de orden. Ahí está.